Muy buenas a todas y todos, a toda la comunidad universitaria. Vista a la cierta preocupación que existe en algunos estamentos de nuestra comunidad universitaria en torno a los cambios que se están produciendo en la pandemia, sobre todo a raíz de la nueva variante Omicron, que está desarrollándose o expandiéndose desde Sudáfrica, a mí me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad. La comunidad universitaria tiene que saber que vamos a adoptar las medidas más adecuadas en función de cómo evolucione la pandemia, de acuerdo con las recomendaciones del Gobierno de Canarias, del Comité Científico, del que formo parte, y de los distintos estamentos de esta universidad, empezando por la gerencia. Hoy por hoy no hay motivos de alarma para pensar que esta variante, primero, ni pueda ser más grave, sino más bien todo lo contrario, parece, por decirlo algo, menos grave o más benigna. Ni siquiera sabemos si va a ser resistente a las vacunas, como se dice. Esto se está estudiando y en el plazo de algunos días vamos a ver la solución a todas estas preguntas. Pero lo que está claro es que si, suponiendo que pudiera haber una cierta resistencia a las vacunas de esta nueva variante, pueden estar convencidos que en pocas semanas o meses tendremos las vacunas adaptadas a la misma y, por tanto, ello no va a suponer un problema. Y en el caso de que, digamos, esta variante sea más contagiosa, teniendo en cuenta que va a ser posiblemente menos grave, tampoco tiene por qué esto suponer un problema. Tenemos que seguir manteniendo las medidas de protección, vacunarse a las personas que les toque ya la tercera dosis, por supuesto, mantener la mascarilla siempre en espacios cerrados, incluso en espacios abiertos donde no podamos mantener la distancia y seguir así según el plan detallado. Ya si hay alguna variación o algún cambio, lo comunicaremos a la comunidad universitaria y a los distintos responsables de cada uno de los centros. Muchísimas gracias y que tengan muy buena jornada. Gracias por ver el video.